Solo entre los proyectos Isai Marian, Guacalito, Marina Puesta del Sol y Gran Pacífica, hay mil millones de dólares pendientes en inversión. Estos junto a otros suman 80 planes turísticos paralizados por falta de seguridad jurídica. La Cámara de Turismo ha insistido desde hace tres años en reformar la ley de regulación de las zonas costeras para dar esa seguridad. Sin embargo, no han sido escuchados en la Asamblea. La ley actual representa peligro a la inversión al no dar garantías al respeto de la propiedad privada. Esto porque establece que en las costas del Pacífico pueden hacerse construcciones privadas a una distancia de 200 metros de la línea de Pliamar o zona costera y que la distancia entre este punto y las costas es propiedad del Estado, pudiendo ser usada para recreación, libre movilización y prácticas deportivas. Que implica realmente que es propiedad del Estado porque obliga a los disque dueños de propiedades en esa zona a abocarse a su municipio respectivo para que la propiedad le sea concesionada una vez que sea aprobada la ley. Entonces, si es concesionada, no es tuya, pues no es privada y no la puedes enajenar, no la puedes hacer uso, disponer de ella como uno estime conveniente. En el caso de las costas del Caribe, según la ley, las construcciones serán a una distancia de 100 metros desde la zona costera, mientras que en ríos, lagos y lagunas la distancia será de 50 metros. Los empresarios exigen la modificación. Para ello, han cabildiado con los distintos partidos y la Comisión de Población y Desarrollo. Han logrado la promesa de cambiarlo, pero aún existe desconfianza. Nosotros, claro que nos interesa que la ley se apruebe ya pronto, pero que estamos claros de que tiene que ser una ley consensuada, ¿verdad? Que si ese consenso no existe, nosotros nos vamos a oponer rotundamente a cualquier aprobación de la ley que no vaya consensuada con el sector privado. Otro reclamo es que, como está la ley, la utilización de la zona costera estará sujeta a concesiones otorgadas por las municipalidades. Los empresarios de turismo dicen que se afectará el desarrollo de sus actividades y por ello esperan que, antes de aprobar la ley de costas, sean tomados en cuenta a fin de no afectar los proyectos que significan millones de dólares al país. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.